hola bienvenidos y bienvenidas a la entalada de aquí son las 8 menos cuarto de la mañana y ya estoy en la calle como veis hoy me encuentro otras en mi rinconcito en el pueblo de legazpi y nada hoy va a ser un día un poco largo fuera de casa por circunstancias hemos tenido que venir no es nada malo no es nada malo pero tenemos que pasar aquí dos días un día bueno voy a mi casa a dormir y pero bueno me toca estar aquí así que pues nada que os voy a contar que estoy pendiente porque ahí por ahí hay un camión igual oís el ruido de fondo pero bueno pues nada vamos a pasar la mañana juntas tengo que estar muchas horas aquí no me he traído nada de comer luego vamos a hacer una barbacoa o sea que me vais me vais a acompañar a comprar al súper luego un poquito más tarde que también hemos venido sin desayunar pues la compra vamos a pasar un poco vamos a pasar la mañana conmigo venís a la compra y bueno poco a poco a poco iremos viendo cómo pasa la mañana así me hacéis compañía porque porque digo esto porque a ver es un sitio muy 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 tranquilo me gusta venir pero no tanto sabéis por qué porque aquí no hay cobertura en todo el pueblo no hay cobertura y no me gusta estar sin cobertura porque seguramente cuando estemos con sin cobertura siempre pasa algo así que nada bueno no vamos a adelantar nada vamos a pensar que va a ser un día estupendo no nos queda otro remedio y y nada que vamos viendo a la mañana y vamos pasando la mañana juntos y junto muy y juntas hola bueno ya va amaneciendo ya es casi dos horas más tarde y que os dije antes que podía pasar algo no puede no pasa nada grave sino que todos nuestros planes se ha ido al traste no hay barbacoa no hay barbacoa he pasado por el al campo y he comprado mierdas así claro hoy no voy a comer sano porque en el sitio que he querido no no había casquera para para precocinar y fíjate que mi marido me ha dicho esta mañana porque no te llevas la ensalada de casa por si acaso y por lo menos tenemos un mínimo dicho va total luego vamos a ir al campo y lo vamos a comprar es que el campo que he ido es muy pequeño y bueno he comprado 44 cosas que que no están correctas pero es que hoy es lo que toca comprar embutido de comprar para pagar un poco de patatas bueno que luego os enseño vale y nada que pensábamos ir a hacer la barbacoa y no puede ser porque en el sitio que tenemos que hacer la barbacoa el vecino a veces suele meter unas vacas para que coman la hierba pues estaban entonces no nos da tiempo avisar al vecino de que quite las vacas así que nada pues a esperar aquí a que podamos pasar por ahí porque todavía está la grúa de lo más que no tenemos hielo ni 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 nada de eso pero bueno no nos toca de otra menos que meter el punto cruz así que creo que me voy a sentar en la piedrilla o en el banco al sol y me voy a poner a hacer punto vamos que a veces los planes se chafan pues hoy es uno de estos y pensábamos si ir a pasear pero justo por donde está la grúa y el camión pues tenemos justo para pasar con el coche y y nada qué merdé de tiempo de tiempo no de planes así que nada de esa que el señor yo creo que soy de la otra vez así que voy a sentarme en el banco hacer punto de cruz porque otra cosa no puedo hacer de momento hay los planes los planes que iré contando esta historia y lo grabaré todo en un en un blog así de dos o tres días porque esto va un poquito para largo así que ya os iré contando bueno ya estoy dentro del caserío no os puedo enseñar mucho más porque es una propiedad que no es que no es mía y bueno os voy a enseñar lo que compra yo os he dicho que no compraba nada sano vale porque se me ha ido la pinza porque hoy era el día ese de de porque sí y ya veremos pero bueno luego lo gastaremos yendo a pasear voy a dar vuelta la cámara y os lo enseño por aquí por aquí he comprado dos de patatas de éstas que que estaban de oferta si cogías dos te salía más barato pues he cogido dos una boca beach que mi marido le encanta para mí me he cogido fritos luego cogido unas latas de aceituna anchoa porque no había da con hueso un sándwich que me cogió para mí luego unas barras de pan unas latitas de coca-cola cero unas macarrones que no me sale un platito luego he cogido para mí dos de pavo una de tortilla patatas las hemos cogido no sé como nunca he comido esto no os puedo decir qué tal son ya os diré las he cogido sin cebolla porque si grascó con cebolla me suelen repetir y luego he cogido pues para para picar lo que es al chichón y chorizo bueno pues esta es la compra no saludable que he hecho espera que os doy la vuelta esta es la la comida no saludable pero es que eso que hay que ir a meter cosas y no sabía pensamos que en ese súper como otras veces solía haber pues pollos hechos cosas hechas para meter al microondas pero no había nada así que he tenido que traer lo que he podido eso me pasa por no hacerle caso a mi marido esa vez y tener la ensalada que tenía en casa así que pero mañana será otro día de momento ya veremos cómo va la mañana me parece que vamos a dar una vuelta que hace un día estupendo y o no sé ya iremos viendo pero es hoy no hay barba coa así que nada venga hasta luego no Bueno, pues Aquí estoy dando una vuelta Por el pantano de Barrendiola Que los montes que veis Arriba del pantano es Aizcorri Bueno No tenemos barbacoa Pero Un buen paseo tenemos Así que andaré por aquí Por alrededor del pantano Está el 90% Está casi lleno No hay nadie de momento Pego una prisa Estupenda Pero bueno Y vamos por la sombra Lo que pasa es que el sol pica Pica pero bien La verdad es que El paisaje es súper súper bonito Súper súper bonito Y tranquilo Lo que pasa es que ahora hemos cogido La cuesta Para arriba En vez de ir por el plano Hemos venido porque está Cuesta arriba Y ya sabéis Hablar y andar Pues no es lo mío Así que nada Vamos a dar una pequeña vuelta Y luego nos vamos a A descansar Así que Esta es la mañana Que voy a Que voy a tener Y bueno No era lo planeado Pero es lo que hay Esto es lo que Así que nada Os he enseñado En los clips anteriores Habéis visto Los otros paseos Que hay por aquí Unos trocitos Porque hemos ido en coche Hasta llegar aquí Al pantano Y eso Les voy a Les voy a grabar Así que nada Voy a seguir disfrutando De estos bellos Paisajes Voy a darle a la zapatilla Que hoy no he andado Casi nada Y Y se nota Así que Por hoy voy a cerrar aquí El vlog Y Mañana Ya veré que pasa Así que ¡Aguu! Pues ahora sí Que tengo que quitar Joder ¡Aguu! ¡Aguu!